Ah, Los Piratas, A93, Dime Langui, Este es Yeezy, Pa' Bendito Record Chachi P.I.P.I. Lo sigo notando, que si ves que nos camelas, nos morelas, me najo, no encajo En el pool le soy la pieza esa que nunca formó, se perdió, se quedó entretenida en un rincón De la caja, desventaja ninguna, momento oportuno, dicando, raruno, de un barrio, bajuno, de andar en torzuno, sí, ese compadre soy yo Yarsa, mala folla, pasa pa' la casa, di que la pone el ojo, no me suba la perlacha Agacha risión, que te dan el enganchón, manchurrón de chocolate, el marrón baltarte Un dunate, abusos, no, normal que te juriselen y con toda la razón, la excepción en casa Recuerda, sonaba, collejón de las mamas y tú la mangabas, vamos y acuéstalos Chachi, te pongo el tachí, ¿dónde tú te crees? Que no llegaré con estos doogies Hay que pedir la vez, pon la mamá pa' entrar y poder grabar Chachi, te pongo el tachí, ¿dónde tú te crees? Que no llegaré con estos doogies Hay que pedir la vez, pon la mamá pa' entrar y poder grabar Ay, pero ¿qué os pasa, chavales? Ahora hay que irse al barrio Bajeros y vivir en barrios bajos De pa' Mendito pa' Vallecas, de Vallecas pa' la vida Arnel Como Goku con Vegetta, el Chisi con el 9-3 Microfón, checa, son barras de contrabando Microfón, checa, es Messi que está jugando Uno, dos, nueve, tres, remátame el pase Nos estamos rapeando, estamos dando clases Quero y daco, mmm, qué guapa está la base Dando corriente como Taser Facturando con los focos día a día en el joseo Me siento Messi porque hasta estos cabrones los pateo No existe aventura, si nunca existió un Romeo Y no existe un Yeezy que le meta el rap como voceo La llanta PBS 5.30 con la repro Si no te conocemos, ¿lo qué tal vendemos piezo? Estamos en el barrio, estamos en busca del progreso Ahora soy cantante, ya no caigo preso Chachi, te pongo el tachí, ¿dónde tú te crees? Que no llegaré con estos doogies Hay que pedir la vez, pon la mamá pa' entrar y poder grabar Chachi, te pongo el tachí, ¿dónde tú te crees? Que no llegaré con estos Yeezy Hay que pedir la vez, pon la mamá pa' entrar y poder grabar Taka, taka, tokun, tokun, nunca me digas nada Peludo, porjita, nada, lanzo bomba, cuta, ja Langui, Gypsy, hagan gasas, tipen Papi, vine, vidi, vince, montalo con la forza, chis, rakit, tic, tic Te doblo la tobillera con mi skill, kill, pam Dile que se baje a cinco el biggie Tiki, taka, échame un traguni Gata, cheli, he cobrado las primi Nike, chini, tirando fansuni Nunqui digas que eres humilde si te pegas el pegoni Bienvenidos a este juego, Gypsy Game Que se pongan los chalecos, válgame Un Dougie recitando, rapa y vento Todos se lo saben, Gypsy Game Pero que tú, pero que yo, que tú y él ¿Quién, quién se lo está fumando? Un chico tranquilo de contrabando Respeto para todos, de WhatsApp a yo gitano Roll song, come, come, dile a todos los porros Se caja y con bombo, cartucho de choco Cabeza en los sordos, los mudos de fondo Corea en los corros, botando a los locos Chachi, te pongo el tachí, donde tú te crees Que no llegaré con estos Dougies Hay que pedir la vez, pon la mamá pa' entrar y poder grabar Chachi, te pongo el tachí, donde tú te crees Que no llegaré con estos Gypsy Hay que pedir la vez, pon la mamá pa' entrar y poder grabar Chachi, te pongo el tachí, donde tú te crees ¡Hala, chachi! Chachi, te pongo el tachí, donde tú te crees